Ah, ¿no la escuchas? ¿Hola? Hola, madre. Estoy en el hospital. ¿Dónde estás? Allá sigues, hija. Vamos en camino a verte, cariño. Está bien, aquí las espero. Lale, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Viniste a decorar un poco? Sí, así es. Yo me encargaré de decorar. Y también quiero hablarte de algo importante. ¿Prefieres que sea ahora o después de que termine? Claro que sí, Lale. Hablaremos cuando quieras, no hay problema. Está bien, ahora. En mi consultorio. Está bien. Eh, hace unos días estabas un poco estresado y ya no quise insistirte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo me sentí muy culpable aquella vez. Te lastimé. No hay razón para que te sientas así. Ya no pude decirte que fue un malentendido, Onur. Él no estaba enterado de lo que sucedió, así que ya todo se solucionó. Ah, ¿en serio? Entonces ya están bien, ¿no es así? Así es. Estoy feliz por ti. Solo quiero que estés tranquila, Lale. Bien, solo vine a agradecerte tu apoyo, Onur. Todo lo que pasó ha sido por mi culpa, porque te creaste un juicio basado en todo lo que te he dicho acerca de él. Está bien. Sí, estás tranquila. Después de todo lo que ha pasado, eh... Bien, tuve que decidir por el bien de, eh... Onur, el tuyo y el de los demás. No puedo seguir viniendo, Onur. Lo siento. Yo lo siento. Te sobreprotegí. Fui muy lejos. Por intentar protegerte, sé que te he afectado demasiado. Sabes, yo tengo una hermana. Y como un hermano, como un doctor, no quiero que las mujeres sufran durante su embarazo. Así soy yo. Gracias, eres una gran persona. Quiero que seamos amigos. Digo, cuando vengas aquí por trabajo, ¿podemos tomar un café o un té? Está bien, está bien. Eh... Te puse en una posición difícil. Digo, si tú quieres, ¿puedo llamar a Onur? Te lo agradezco, Onur. Sí, pero no es necesario. Te aseguro que Onur es todo lo contrario a lo que creí. En serio, yo me había comportado muy dura con él y en muchas ocasiones lo había rechazado. Y por eso él actuaba así. Bueno, te creo. Eh, tú no te preocupes. Digo, será como tú quieras. Te lo agradezco. Ah, al fin mi madre ya está aquí. Eh, y nuevamente quiero agradecerte tus atenciones. Muchas gracias. Llama cuando quieras. Yo siempre estaré aquí para ti. Jamás mi intención ha sido lastimarte. No, por favor. Gracias. Que tengas buen día. Nos vemos. Cuídate, Lale. Gracias. Ah, Lale. ¿A dónde fuiste? Eh, con el doctor Onur. Ah. Y le dije que ya no podía venir más con él, hermana. Sí, bien hecho, hermana. Es lo mejor. ¿Y después qué sucedió? Él dijo que, bueno, me dijo que él tiene una gran sensibilidad y lo único que quiere es ayudar a las mujeres y quiere protegerlas. Ay, Lale. Estoy muy confundida. Tal vez lo habíamos juzgado equivocadamente, ¿eh? Según su explicación, así fue. Sí, aunque ya no importa. Ay, está bien. Olvida eso ahora. Dinos qué hiciste con Onur, ¿ah? Bien, regresé con él. Genial. Qué bueno. Escucha, mamá dijo que ella va a preparar la comida e invitará a Onur. Ella también quiere que olviden todos sus problemas. Ay, qué gusto me da. Es una gran idea. Y Onur estará feliz. ¿Qué hicieron ustedes? Decorábamos. Estábamos esperando, así que vamos. De acuerdo, vamos, Ana.